Y vamos a declararnos de amor con las diosas del vallenato de América Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Y me siento decidida a decirte que siento Me parecerá muy raro lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Consentimiento vallenato Dice que cuando una se declara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Pero cuando una se enamorada No conoce la frontera Y se lanza al abismo de amor Y sé tanto que supiera lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveches de mis sentimientos Dice que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño De mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Oh, 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 oh Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Oh, 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 oh Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón En mi pobre corazón Oh, 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 oh Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video